Bueno, ¿sabes qué tenemos aquí hoy? ¿Qué es esta abominación que he construido? Pues es un dos en uno que he preparado para explicaros dos cosas que se inventaron años diferentes, pero las dos fueron realmente interesantes a nivel de ingeniería. La primera de todas es que sepáis que la rueda no se inventó solo una vez, sino que se inventó dos veces. Es la primera vez que se inventó, pásame eso Miguel, y hago a cosas como esta, ¿no? La que conocemos todos, la rueda de los coches, de los camiones, etcétera, ¿no? Que hay rueda y va hacia adelante, va hacia atrás, apoyando los movimientos de los coches, ¿vale? Esta es la primera rueda que se inventó hace miles de años. Pero resulta que en 1972 un ingeniero inventó otra rueda, que es esta de aquí. Esta rueda de aquí, que veis que es un poco rara, ¿veis? Lleva unos rodillos alrededor y esta rueda se llama rueda mecanum o rueda sueca. Y es un concepto muy interesante que utiliza la física, sobre todo de Newton, para conseguir una rueda que funciona un poquito diferente de las clásicas. Y esta rueda lo que tiene es un sistema que te permite funcionar con movimientos que no consigue ninguna otra rueda. Fijaros cómo funciona. Esta rueda puede ir hacia adelante normal, ¿veis? Hacia atrás, sin ningún problema, ¿vale? Pero además, también te permite otros movimientos, que son estos. ¿Veis? Movimientos laterales. Y además, te consigues otra cosita, que es que funciona como los tanques. ¿Os acordáis que los tanques podían girar sobre sí mismos, alternando la velocidad de giro y el sentido de las cadenas de un lado y del otro? Pues esto es fijaros lo que hace. ¿Visteis? Es capaz de funcionar lateralmente. De hecho, este realmente está muy cargado atrás y por eso no hace perfectamente el desplazamiento lateral. Pero estas ruedas, gracias a los rodillos, como veis aquí, fijaros, cuando mueves la rueda, realmente la rueda se apoya sobre unos rodillos que están en diagonal, ¿os fijáis? Y además, según la rueda en la que estemos, las diagonales son diferentes. Esta te mete las diagonales hacia adentro y esta se lleva las diagonales hacia afuera, ¿veis? Esta, la fuerza, cuando la rueda gira, te hace una fuerza diagonal hacia afuera. Y esto, cuando la rueda gira, te hace una fuerza diagonal hacia adentro, hacia allá. Y combinando los movimientos de rotación de la rueda y los movimientos de los rodillos, fijaros lo que conseguimos. Esto es lo que conseguimos. Fijaros en las fuerzas, ¿eh? Para que entendáis rápido la lógica. Si yo muevo todas las ruedas hacia adelante, la rotación normal, lo que sea avanzar con una rueda típica, ¿qué pasa? Que cuando, como apoyo en rodillos, estos rodillos giran y me transforman la fuerza en una fuerza diagonal siguiendo el cono del rodillo. Y aquí, como está al revés la otra rueda, hacia aquí. ¿Qué ocurre con esto? Fijaros qué pasa. Las ruedas, las fuerzas diagonales, sabéis que se descomponen en dos componentes, ¿no? Una y dos. Entonces, esta me empuja hacia adentro y esta también hacia adentro. Las fuerzas del componente del eje X se oponen. Entonces se anulan. Son iguales, se anulan. ¿Y qué me quedan? Fuerzas solo hacia adelante. Por eso el coche avanza. Y atrás pasa lo contrario. Esta en diagonal hacia afuera, esta en diagonal hacia afuera, el componente hacia afuera se anula con este y me queda hacia adelante, el coche avanza. Dijimos que también esté capaz de aparcar. ¿Podría aparcar el coche lateralmente? ¿Por qué? Porque si yo muevo hacia adelante una rueda, hacia atrás la otra del otro eje, esta hacia adelante, esta hacia atrás, fijaros lo que ocurre con las fuerzas. Esta es hacia adelante, diagonal, esta es hacia atrás, diagonal, y ¿qué pasa? Que el componente hacia arriba y el componente hacia abajo de esta fuerza se anulan. Y que me queda solo la fuerza a la derecha y la fuerza a la derecha. En el otro eje hago lo mismo, esta avanza hacia adelante, entonces tengo hacia adelante y hacia la derecha y hacia abajo la otra, hacia abajo y hacia la derecha. Se me anulan la de arriba con la de abajo y me queda derecha a derecha. Con lo cual, derecha a derecha, derecha a derecha, me mueve el coche toda la derecha. ¿Veis? Y el giro del tanque, aquí lo tenéis. Lo que hago es que cambio cada rueda con su sentido. Entonces, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo y hacia arriba, me consigue anular. Esta va hacia arriba en diagonal, arriba a derecha, y esta va hacia abajo y a derecha. ¿Qué pasa? Que la de arriba, la componente de arriba y se anula, me queda que esta fuerza solo funciona a la derecha y que esta fuerza a la derecha. Entonces este eje quiere hacer como aquí, a la derecha. Pero aquí abajo hago lo contrario. Me anulo las fuerzas que va hacia atrás y hacia adelante y me queda solo izquierda a izquierda. Entonces, ¿qué hace? Que pivota. Este eje quiere ir para allá y este eje quiere ir para allá. Entonces, rotación. ¿Visteis? Y diréis, wow, ¿por qué no tienen todos los coches este sistema? Que es súper bueno. Porque tiene más mantenimiento. Estos rodillos son más caras de hacer. Tienen un problema de tracción. Fijaros que cuando hago fuerza en las ruedas, estoy gastando una componente de la fuerza. Al ser diagonal, toda la energía, en lugar de aprovecharla como la rueda normal, que es esta, en la que toda la energía que yo le meto al suelo va a la dirección que quiero, que es avanzando, aquí una parte de ella lo pierdo porque la anulo con otras fuerzas. O sea, hago un rozamiento tonto. Y tiene otro problema, que es muy malo la tracción en todo terreno. Cuando hay obstáculos, pierden los rodillos la conexión y pierdes el control. Y las velocidades tampoco le gustan mucho. A partir de ciertas velocidades, como tiene poco agarre, es un poco incontrolable. Y dices, bueno, ¿entonces para qué me enseñas esto si no vale para nada? Pues sí, vale, porque resulta que es súper interesante para la logística. Y aquí tenéis ejemplos. ¿Veis? Estas ruedas son utilizadas en sitios donde se maniobra muy difícil o tienes que hacer giros muy complicados con poco espacio. Robots de soldadura. Fijaros aquí, esto es un tren en una nave de fabricación. Fijaros, las ruedas estas son ruedas mecanum. Puedo mover el tren hacia la derecha, hacia la izquierda, puedo llevar la derecha izquierda de la nave, hacia delante, hacia atrás, soporta mucho peso. Y en las carretillas que llevan también palés, hay sistemas para convertirlas en ruedas mecanum de tal manera que consigo maniobrar en naves con muchos obstáculos como si fuera un tanque. Y para los robots funcionan muy bien estas ruedas. ¿Y qué más? Y dices, ¿y la otra parte por qué tiene tantos accesorios esto? Pues porque aquí hay un segundo invento de 1944 que inventaron los ingenieros ingleses. ¿Y sabéis para qué es esto que he montado? Porque en el desembarco en Normandía resulta que sabían que los alemanes se lo iban a poner difícil a los aliados, iban a hacer zanjas antitanque, iban a volar puentes y entonces no los iban a dejar avanzar en su desembarco en Europa. Entonces los ingleses dijeron, bueno, entonces necesitamos un puente, pero un puente especial, un puente que sea un puente de asalto, que aunque me vuelen un puente, que me vuelen los puentes que hay o tenga una fasa, una fosa antitanques para que no me dejen pasar, tengo que ser capaz de con una forma rápida aunque me estén disparando, ser capaces de llenar aquello de humo, montar un puente rápido y seguir avanzando. Y fue para lo que se inventó este, que es una versión del Churchill MK2 puente de asalto británico. ¿Y sabéis cómo funciona? Pues funciona con este sistema que vais a ver aquí. ¿Ves? Esperad, no subo. Consiste de un sistema que es un tanque que se mete en la zanja o en el río directamente para ayudar a que los demás puedan pasar. Y lo que hace es lo siguiente, cuando llegas a la zanja y lo metes dentro, creas esto. una patita por aquí y otra patita por aquí. ¿Y qué consigo? Un puente automático para que nuestros amigos blindados puedan pasar por encima del obstáculo y avanzar al siguiente. ¿Qué os parece? Muy loco, ¿eh? Dicen, no, pero esto ¿cómo puede ser así? Esto no nunca lo he visto. Esto no me suena de nada. Pues sí, resulta que aquí tenéis al Churchill MK2 plegado. Tiene una forma parecida al mío. Lo mío tiene cierta interpretación porque necesito un Lego y no tengo soldadura ni metal. Pero veis aquí como el propio tanque despliega sus puentes a uno y a otro lado para permitir el avance. Y aquí veis un ejemplo, una foto histórica en la que tenéis un Churchill metido en una zanja antitanque con los puentes desplegados y aquí lo que hacían es que una vez que ya avanzaban y eliminaban el peligro de la proximidad montaban estos otros puentes que ya eran puentes portátiles rápidos este lo plegaban y seguía avanzando con las tropas. ¿Visteis? De tal manera que si la cosa sobrevivía al asalto podía fácilmente volver a recogerse se volvió a recoger el puente y nos íbamos al siguiente ataque con nuestro puente portátil ¿eh? Lógicamente esto nunca existió ¿por qué? Porque ruedas mecanum y puertes portátiles no se llevan bien acordaros de que el todoterreno no le gusta a estas ruedas ¿eh? así que ya veis 1944-1972 fusionados en un engendro en el levo ¿os ha gustado? ¿sí? Pues nada ¡Hala! Otra cosita más ¡Adiós!